El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, es otro de los dirigentes políticos en el país que ha establecido su posición en torno a una posible reforma a la Constitución. Moreno, al ser cuestionado, establece que su clara posición a modificar la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina. Ha planteado de manera muy clara nuestra oposición radical a la modificación de la Constitución para introducir la reelección de Danilo Medina. Lo decimos porque se trataría una vez más de modificar la Constitución para satisfacer las apetencias continuistas del gobernante de Turma. Durante más de 30 ocasiones, la Constitución Dominicana ha sido modificada exclusivamente para eso, para posibilitar la reelección de quien gobierna. Y nosotros decimos además que se trataría de una modificación espuria, porque se haría en base al soborno, la compra de legisladores. Por eso, todos los dominicanos y dominicanas que nos duele este país, que queremos vivir en un país decente, donde hay instituciones y donde la Constitución se respete, tenemos que oponernos de todas las formas posibles, específicamente, pero de todas las formas posibles, contra esta nueva aprenta, contra la Constitución, contra la democracia y contra la institucionalidad del país. El ambiente político en la República Dominicana en los últimos meses ha estado matizado por reacciones, unas a favor, otras en contra, de la posible reforma a la Carta Madna. Se espera que esta semana se intensifiquen los debates. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.